Joaquín Si Joaquín, estamos aquí en el Nos encontramos en la ciudad Fronteriza de Nuevo Laredo, aquí en Tamaulipas Y estamos aquí a orillas del río Bravo Como podemos ver Una zona un poco desolada Del otro lado De este lado se ve gente que viene De hecho es un parque Aquí hay mesas Hay hasta sabores Y ahí en la orilla Podemos ver la carretera Y pues Nos dio curiosidad venir aquí porque Ayer que pasamos por aquí vimos mucha gente aquí Conviviendo aquí a la orilla del río Nos comentan que esta zona Se llama Patinadero Y como podemos observar vienen a pescar También Y viene la gente a Pues a pasar un buen rato agradable aquí a la orilla del río Como podemos ver aquí hay un camino No sabemos hacia donde vaya Tal vez Tal vez vayan a pescar más allá O tal vez cruce la gente Hacia el otro lado Y aquí se ve Así se ve la orilla del río Bravo De este lado Aquí en la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas Aquí el río sigue Esta es la frontera natural entre México y Estados Unidos Como podemos ver es todo lo que separa México de Estados Unidos Solamente el río Hay fauna Hay fauna Podemos ver una gaviota Muchos pájaros Y esto parece ser carrizo No estoy seguro No sabemos que planta sea Pero como podemos ver abunda mucho aquí Ahorita nos vamos a dirigir al mercado A ver que encontramos Ahorita estamos empezando el recorrido aquí en esta ciudad Y ya les seguiremos informando Cómo Cómo transcurre el día Hasta aquí mi reporte Joaquín Desde el patinadero en Nuevo Laredo Tamaulipas El reportero Roquero Buenos días Joaquín Nos encontramos en una mañana de domingo Un poco soleada Venimos a un parquecito Nos encontramos aquí en la ciudad de Laredo, Texas Y nos encontramos en este parque Que se llama Los Tres Laredos Como podemos ver hay bancas Hay espacio para caminar Ahorita está un poco solo No sé si en la tarde venga más gente Ahí al fondo podemos ver el puente peatonal Número 1 Y de carros Ahí cruzan hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas Ahí está la aduana de entrada a México Es el puente Puerta de las Américas Uno de los cuatro puentes Que hay aquí en la ciudad de Laredo, Texas Para cruzar a Nuevo Laredo Y aquí podemos ver que la gente viene a pescar Del otro lado podemos ver más gente Allá podemos ver varias familias Que están conviviendo El lado mexicano Del otro lado del río Al fondo podemos ver una patrulla De migración Una patrulla de la policía De aquel lado al fondo Podemos ver un puente Donde cruza el tren También cruza el tren por aquí Y las familias del otro lado Están teniendo un gran momento También pescando Hemos observado que mucha gente Viene a pescar aquí a orillas del río Creo que nunca nos habíamos acercado Así tanto a la frontera Del lado de Estados Unidos Esto es lo que divide A Estados Unidos de México El río Bravo Hay faunas El nuestro, mira la Hay muchas aves ¿Cómo son? ¿Esas blancas? Sí ¿Parecen gaviotas? Garzas Garzas Creo que vienen de la familia De los Garza García Villarreal De Nuevo León Porque aquí estamos cerca De Monterrey también Los Garza García De los Garza García Villarreal Y hay mucha libélula Hay muchas libélulas Al día de ayer Nos encontrábamos En otro parque Pero del lado de Nuevo Laredo Ay que hermoso Parque La Patinadora Nos comentaban que se llama Y pues Podíamos ver De aquel lado estaba el parque Pero de este lado No había nada Se veía todo desolado Completamente desértico Y de este lado No sé cómo llegan ahí Esas personas No sé cómo se llame ese lugar Está ahí Del lado mexicano Y aquí cruzando Están los outlets Un centro comercial Como podemos ver Hay varias tiendas allá ¿Ya pescó? ¿Ya pescó? Mira ¿O no? Sí Yo estoy señalando Para allá Estás para allá Era un momento Que se tenía que ver ¿Cómo te comentaba Joaquín? Esos son los outlets Ahí están los outlets Las tiendas Las marcas FIFIS Entonces Todos los que cruzan Bueno Que no los dejaban cruzar Porque déjame comentarte Joaquín Que ahorita por la pandemia No dejan cruzar A los turistas Que según Solo viajes esenciales Pero también Esto ha afectado Muy fuerte La economía De ambos lados De la frontera Del otro lado Pudimos observar Que hay muchos Negocios cerrados Porque la gente No puede venir Para acá Porque muchos No quieren cruzar Para allá también Esperemos que esta situación Pronto mejore Ya podemos observar Gente caminando De este lado Creo que avientan Su anzuelo Hasta mitad del río ¿No? Sí Este señor Lo tiene hasta allá Aquí no sabemos Si los pescados Salen mexicanos O americanos O pescas Alguien que se pasó Por ahí No sé si también En la noche Intente cruzar gente Por aquí Porque ahorita Como podemos ver Hay una patrulla allá Sí, porque está cerquita Mira Ahí está el puente Ahí está el puente Para que vean Más o menos Cómo se ve De este lado Podemos arrimarnos Al río Pero aquí hay una Una estructura Que no nos permite Acercarnos tanto Yo creo que Como está más cerca Del puente Para evitar que Gente venga De allá para acá O no sé Ya de este lado Podemos ver el río Así Podemos observar También Joaquín Que hay muchos Botes de basura En este parque Al parecer Es un parque Muy limpio Hay botes de basura Con bolsas A diferencia De ayer Que estábamos En un parque De Nuevo Laredo Que había menos Había menos Botes de basura Y mucha basura Regada por todos lados Hay asadores También aquí Yo creo que la gente Viene a asar su carne Aquí Ayer que estábamos Del otro lado También podíamos observar Que había asadores Y aquí estamos En la frontera Del Laredo, Texas Este es el puente 1 Yo creo que el puente Que se ve al fondo Es el puente 2 Déjame comentarte Joaquín Un dato interesante También Que este es el puente 1 Puedes cruzar Hacia México Pero para regresar Si no tienes Sentry La Sentry Es como Un permiso especial Que te permite Cruzar rápidamente Estados Unidos Y nosotros no sabíamos Y ayer quisimos Cruzar por acá Y como no tenemos Ese permiso Nos regresaron Dicen que en este puente Solo dejan cruzar A los que tienen Sentry Y nos mandaron Al puente 2 Que está como A 10 minutos Hacia allá Me imagino Que debe ser aquel Que se vea hacia allá Allá pudimos cruzar Tardamos aproximadamente Media hora Para cruzar Y tuvimos que declarar Bebidas embriagantes Que traíamos Tuvimos que pagar impuestos Lo cual no me gustó mucho Pero se tiene que hacer Joaquín Es la primera vez Que pago impuestos Por traer bebidas Embriagantes Alcohólicas Bebidas alcohólicas Como podemos observar Eso me parece Que son baños portátiles Ayer que estábamos De aquel lado Creo que no se veían Baños Ahí dice México No sé si se lo van a apreciar Eso dice México Ahí hay una garza Dos garzas Garzas, garzas Y ahí tenemos Las garzas De la familia Garza García De Nuevo León Muchas aves Aquí caminando Por la frontera No sé hasta Donde podamos Llegar caminando Yo creo que podemos Nos estamos acercando Al puente Aquí no sé Si ya se puede observar Yo puedo ver Que dice México Allá arriba Hay una cancha De básquetbol Aquí No sé qué tipo De aves Será esa Y ahí está La entrada A Nuevo León Tamaulipas Podemos observar La gente Que va cruzando Caminando Ya no está Al borde Patrón Que estaba allá Enfrente Sí Ahí están Los camionetas Acuérdate Que ahí están Los camionetas Ahí están Los camionetas De la patrulla Fronteriza Y estamos Justamente Enfrente Del puente El puente Que cruza El río Bravo De este lado Lo llaman El río Grande Yo creo Que porque No lo cruzan Nadando Y del otro lado Lo llaman El río Bravo Yo creo Yo creo que Ya no vamos A caminar Más para allá Porque están Los Ahí podemos Observar Que ya De aquel lado Es México Espero que Les haya gustado Mi recorrido Mientras tanto Nosotros seguiremos Y cualquier tema De interés Estaremos reportando Hasta aquí Mi reporte Joaquín Desde la frontera De Laredo Texas Del otro lado Nuevo Laredo Tamaulipas El reportero Roquero Comuncia Tamaulipas Tamaulipas Gracias.